Lo estamos viendo a lo largo de las jornadas y a lo largo de años anteriores en segunda división. Cualquier equipo puede ganar a cualquier equipo. En este caso, en este enfrentamiento, es evidente que Albacete a priori, al comienzo de liga, sería favorito por la cantidad que tiene, porque lleva más tiempo que nosotros en segunda, etc. Parece que ahora por la situación clasificatoria, bueno, se puede igualar más, pero ya te digo, yo creo que todos los partidos son muy competitivos, hay mucha igualdad, excepto dos o tres equipos o cuatro equipos de arriba, en donde tienen un porcentaje más alto de victorias, porque son equipos muy contundentes. El resto yo creo que puede pasar cualquier cosa en cada partido, independientemente de la clasificación. Es importante el momento, sí, pero cada partido es diferente y yo creo que cualquier rival puede ganar a cualquier rival del quinto o sexto puesto hacia atrás. Entonces, bueno, mucha precaución. Para nosotros es un partido muy importante, volvemos a jugar en casa, en lo que siempre hablamos de las gaunas, de rentabilizar al máximo los partidos que tengamos en casa como local y con esa idea vamos, tranquilidad, preparando el partido, hemos tenido menos tiempo, como vamos a tener a partir de ahora, pero ni mucho menos confiados, todo lo contrario. Esperamos un rival que va a venir con un cuchillo entre los dientes porque está en una situación delicada la tabla clasificatoria y sabemos que va a ser un partido muy difícil. El Albacete seguro que va a ser un equipo peligroso. Un equipo cuando está en esa situación clasificatoria, cada partido de esa vida o muerte no va a tener ni un momento de relajación porque no se lo puede permitir. Entonces esperamos un partido difícil. Sí que es cierto que el Albacete fuera de casa hasta el momento no ha sacado muy buenos resultados, pero no está habiendo muchas diferencias en jugar como local o como visitante. Yo creo que también el hecho de que no haya aficionados provoca que es igual ir un poco en ese aspecto. Y luego mi adaptación, como el resto de la plantilla. Yo tampoco había entrado nunca en esta categoría. Tienes un proceso de adaptación, intentas que sea lo más rápido posible para conseguir el rendimiento. No es que cambie mucho la manera de trabajar porque al final el año pasado, el anterior, etcétera, trabajamos más o menos de la misma forma, con algo más de recursos, pero sobre todo intentando mejorar cada día, intentando entender también la competición. Ya el año pasado, en el último tramo, después del confinamiento veíamos muchos partidos de segunda división, por si se podía dar esta circunstancia. Entendiendo la categoría, he jugado como jugador y eso me ayuda también a saber cómo es cada partido, saber que a nada que un equipo salga un poquito relajado, con la igualdad que hay, va a tener pocas posibilidades de puntuar. Pero ya te digo, evolucionando, mejorando cada día, yo creo que ahí está el secreto para todos en no conformarse en ese sentido, seguir formándose y seguir mejorando para el presente y para el futuro. Bueno, pues bien, evidentemente los triunfos te dan ese punto de tranquilidad. Está claro que es diferente empezar una semana cuando ganas que cuando pierdes, pero nosotros intentamos que no se note mucho, intentamos mantener ese equilibrio. Yo creo que la plantilla también, sobre todo el grueso de la plantilla, los que ya llevan tiempo con nosotros ya saben nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, ni venirnos arriba por ganar, ni hundirnos por perder. Para nosotros esa palabra equilibrio no solo hay que decirla, sino también hay que demostrarla, porque creo que es muy, muy importante en el mundo del fútbol. En general el deporte, pero sobre todo en el mundo del fútbol, cuando hay tantos vaivenes, cuando hay tantas subidas y tantas bajadas, creo que conseguir mantener el equilibrio es fundamental. Es una de las cosas que más importancia le doy. Entonces, bueno, pues tranquilos, estamos bien, pero ya metidos en el partido del Albacete, porque para nosotros es un partido muy importante.